Bienvenidos al resumen digital del 18 de mayo de AndalucíaInformación.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. El coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha defendido en el programa de Andaluz Televisión, Acento Andaluz, la confluencia entre su coalición y Podemos como la conclusión lógica de que separados no conseguimos ganarle al Partido Popular y la Unión permite multiplicar las expectativas de cambio y dar forma a la aspiración popular, nacida de la falta de expectativas del PSOE y el continuismo del PP. La firma, que ya no cree estratégica el área de hidrógeno nacida hace 18 años, fracasó con el sistema de propulsión con ese gas para el submarino español S-80. El crimen de Estefanía y Aarón ha quedado visto para veredicto. El acusado dice que asumirá lo que diga el jurado. Me desboqué y destrocé dos familias. Asegura. Una usuaria presenta una reclamación en el hospital Juan Ramón Jiménez por la actitud de una técnica de rayos. El personal sanitario tiene mucho estrés y una sola persona hace el trabajo de cinco, pero que no lo paguen con el usuario. Acierto. Más noticias al minuto la versión clásica y móvil de andalucainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su e-mail.